Y seguimos con más información agropecuaria, en este caso el saldo que están dejando las lluvias a nivel de la agricultura. Las precipitaciones ponen en riesgo a la producción de soja a nivel de nuestro territorio. En caso de que las precipitaciones se extiendan, por más tiempo la producción de la oleaginosa corre riesgo, lo que ocasionaría pérdidas económicas que a su vez generaría un gran impacto en materia de la economía nacional. Según un informe de Uruguay 21, el año pasado la soja fue el principal producto de exportación de nuestro país, habiéndose comercializado 3 millones y medio de toneladas por un monto de 1.875 millones de dólares. La tierra, anegada por el exceso hídrico, tapa los poros e impide la circulación de oxígeno en el cultivo, haciendo que las raíces se pudran y no continúen desarrollándose. De la Cooperativa Sagraria Federada, su vicepresidente, el ingeniero agrónomo Aparicio Hirschi, se mostró realmente preocupado por los perjuicios ocasionados por el clima a nivel de la producción agrícola. El clima, yo creo que en este verano nos ha golpeado, porque la seca y los calores intensos que tuvimos en enero, los maíces de primera los castigó mucho. Y bueno, ahora nos está golpeando un poco este tema del agua, yo creo que los maíces, los orgos de segunda, se pueden llegar a beneficiar si no tienen algún problema. El tema es la soja, que bueno, ya están dando algunos problemas de negamiento, falta de nitrógeno, empezaron a amarillar, hay lagartas, insectos, no se puede tratar, no hay piso para entrar con máquinas terrestres, los aviones no pueden volar, no hay pistas, las lluvias son bastante continuas, no tenés ventanas para decir, bueno, tengo un día, dos días, puedo tratar, voy a aprovechar a ver cómo lo puedo hacer, aunque sea por aire. Está complicado, esperemos que esto, bueno, se levante rápidamente y el clima mejore. Si esto va a seguir por un tiempo más, yo creo que se va a complicar. Los anuncios, inclusive de meteorología y servicios privados, dan precipitaciones como las que se han venido dando hasta el 20 de este mes, ¿qué pasaría si esto se llega a dar? Bueno, si se llega a dar, eso es impredecible, ¿no? Pero si se llega a dar, yo creo que vamos a estar muy complicados. Ya te digo, van a aparecer temas de hongo, el tema va a ser que no se va a poder tratar, podemos tener la posibilidad con este clima de roya, en soja, yo creo que va a ser muy complicado. ¿Muchas pérdidas económicas? Y hoy es muy difícil evaluarlas, habrá que ver cuando cuaje, cuando grane, qué pérdidas hay, y ahí poder hacer una estimación, un panorama. Digo, hoy sería, me parece que muy temprano poder hablar hoy ya de pérdidas, pero evidentemente pérdidas va a haber. El panorama no es nada alentador, ¿no? El panorama no es alentador, o sea que va a ser un año complicado, veremos qué pasa con los mercados, una baja en el precio de la soja, en el precio de los otros granos también. El mercado del trigo está trancado, no hay negocio. Bueno, esperemos que alguna cosa, si no es el clima, que los mercados nos acompañen un poco. Muy bien. El saldo que está dejando el clima para este sector, desde Cádol se está en pleno contacto con los agricultores, de forma de ir actualizando de forma permanente la situación por la que atraviesa hoy el sector. Hay preocupación en general de todo, porque esto se está generando un microclima peligroso, yo diría que va a haber problemas de sanidad, problemas de bichos, lagartas, de diferentes tipos. Yo creo que va a ser complicado, si cuando se levante esto, ya más que mirar lo que llueva o no, estamos mirando los días, los que faltan para que se termine esto, porque cuanto más demore en terminar, se pueden llover 500 milímetros mañana y se mejora, es mejor que te siga lloviendo 50 milímetros en 15 días, ¿no? Es porque lo que estamos esperando es que levante el tiempo y que el clima mejore, ¿no? Y ahora los cultivos, por ejemplo, como la soja y el maíz, están siendo afectados en gran medida o más o menos? No, yo te diría que las consecuencias de lo que está pasando hoy, falta un poco para que se vea, ¿no? Pero va a haber consecuencias seguramente. ¿Y las pérdidas económicas? Me imagino que van a ser, no sé si millonarias, pero muy importantes. Muy importantes, muy importantes, sí, sí. Es el riesgo que tenemos los que hacemos negocios a la interperie y, bueno, lo estamos asumiendo. Vamos a ver qué pasa cuando termine esto. ¿Usted alguna vez había vivido que se registraan este tipo de inconvenientes climáticos tan seguidamente? No tan grande, no. He conversado con personas mayores que dicen que hubo, había habido en otros años problemas parecidos, ¿no?